Anabel Pantoja, 36 años, demostró ser la persona más leal que tiene Isabel Pantoja, 66 años, a su alrededor. No obstante, la maravillosa relación que existió desde siempre entre las familiares de Kiko Rivera quedó en el pasado, debido a la situación sentimental actual de la ex colaboradora de Sálvame, quien no logra perdonar las actitudes de su tía en un momento crucial de su vida. Hace apenas unos meses, la sevillana viajó junto a la tonadillera a Estados Unidos, cuando la cantante realizó la gira musical que significó su regreso a los escenarios después de muchos años alejada de su público, como consecuencia de las polémicas en su vida y la crisis sanitaria que afectó a todo el mundo en los últimos tres años. Si bien todo indicaba que este nuevo paso en la carrera de la madre de Isabel Pantoja marcaría un antes y un después en su vida profesional, lo cierto es que terminó sentenciando su vínculo familiar. Resulta que la revista, Lecturas, desveló que entre Anabel Pantoja e Isabel Pantoja no existe ningún tipo de relación. Después de que Anabel recibiera la noticia de Julen Pereira de poner fin a su relación al regresar de la gira, buscó apoyo y consuelo en su querida tía, pero solo encontró indiferencia por su parte. Según lo detallado por el medio mencionado, Anabel se sintió abandonada por la intérprete de Marinero de Luces. Buscó refugio en su tía, escribiéndole varios mensajes. Pero la respuesta que se encontró no era la que ella quería. Isabel no respondió a ninguno de los mensajes que le había mandado su sobrina, algo que dejó totalmente en shock a Anabel. La sevillana no ha entendido cómo en esos momentos de su vida no pudo contar con el apoyo de su tía. Cuando ella siempre ha estado para ella, en cualquier momento defendiéndola y apoyándola contra viento y marea, detalló, Lecturas, sobre el distanciamiento entre Anabel Pantoja e Isabel Pantoja. Sin embargo, el distanciamiento entre Isabel Pantoja y Anabel Pantoja no se limitaría únicamente a la falta de apoyo de la cantante, sino que también estaría influenciado por la intervención de Agustín Pantoja, hermano de Isabel. Durante el viaje a Estados Unidos, Agustín no estaba de acuerdo con la exposición mediática que la excolaboradora estaba teniendo a través de sus videos e imágenes en redes sociales. Por esta razón, habría tomado medidas al respecto. La reacción del representante de la cantante fue mantener distancia y convencer a la artista de que Anabel la estaba perjudicando. Motivo por el cual es posible que la intérprete de Se Me Enamora el alma no haya querido contestar a los mensajes de la prima de sus hijos. Anabel Pantoja recibió la peor noticia tras su llegada de los Estados Unidos, ya que Julen Pereira le comunicó que ya no quería estar a su lado. Si bien el esgrimista aseguró que nunca le fue infiel, muchos aseguran que las actitudes de arrogancia de la sevillana terminaron cansando al deportista.